el sobrino sí empiezo entonces desde el principio bueno como como no sabéis me llamo gorka urrutia tengo una empresa de desarrollo web que se llama line hit y también tengo hacemos que es una empresa de desarrollo de más de tema de diseño más con marta que está aquí pasando mucha vergüenza vale el tema de seguridad en wordpress es el tema de seguridad en wordpress para qué y por qué y a ver de los que estamos aquí aquí en la ha hackeado alguna vez veo que muchas manos vale bueno el tema de hackeos hay otra pregunta también importante aquí la han hackeado y no se ha enterado que este es un tema también muy importante porque muchas veces nos pueden hackear la web y ni siquiera nos enteramos y entonces estamos utilizando nuestro servidor está haciendo de zombi atacando a otros servidores o nos meten cosas enlaces o nos puede meter javascript malicioso para minar bitcoins y es que todavía se hace eso que antes se hacía o para robar los datos de los usuarios meterles trollanos o mil cosas de esas entonces esto es importante que te hackean y no te enteras este es uno de los peores escenarios vale entonces para qué preocuparse por el tema de la seguridad bueno pues eso para que no te roben los datos para que no te metan los enlaces chungos chungos javascript malísimo y para que no te dicen de zombi el tema de la seguridad hace mucha gente que lo que hace es dice bueno mi protocolo de seguridad es como soy pequeñito no le importa a nadie a mí nadie me va a jaquear ni me va a pasar nada pues no es cierto porque hay gente que está escaneando servidores y demás todo el rato a mí me ha pasado alguna vez de instalar un servidor nuevecito o sea un servidor recién creado y encontrar en los vas mirando los registros de las peticiones que llegan al servidor y al de unos minutos ya están buscando a ver el wp login y otro tema de otro tipo de historias en la seguridad esto es como cuando vas al bosque y te persigue un oso la cosa no es correr más que el oso sino correr más que otro que sea más lento ponerlo lo suficientemente complicado para que digan va no le voy a atacar este le voy a atacar a otro que sea más fácil aunque bueno esto cada día es más fácil hacer ataques y demás respira que es que más me aceleró a veces vale a ver el hosting esto es bueno en la seguridad tienes que mirar todos los eslabones de la cadena si fallas en cualquiera de ellos ahí es donde te pillan el más básico el de más abajo muy importante es el hosting entonces en el hosting de los que tienes aquí quien tiene la versión 7.4 en el servidor en alguno vale y las 7.3 tiene alguien yo he visto todavía las 5.6 vale pues en la 7.4 ya es una versión insegura habría que empezar a pensar ya en actualizar el tema de que si tienes versiones de php viejas aunque tengas el wordpress actualizado y demás puedes tener ahí un posible punto de ataque así que actualizar las versiones de php el sistema operativo alguno utiliza players y como se llama cpanel y todos estos si tenéis eso también muchas veces lo dejamos sin actualizar se actualiza también sí sí no siempre no todos el hosting pero a veces te dejan que te encargues tú a veces te dejan que te encargues tú de actualizarlo y la gente no se preocupa y tiene versiones super viejas de esto así que él esto se está yendo a lo loco vale luego también un tema básico en un servidor ocultar las carpetas ya no no permitir que el servidor por ejemplo la carpeta de plugins que no se vea el contenido de la carpeta eso es una cosa súper básica hay que hacerlo para que alguien si entra en la carpeta de wp plugins que no pueda ver que tienes dentro que luego hay formas de saberlos hay diccionarios para escanear que el servidor y demás pero bueno por lo menos no lo pongas fácil si desde el propio servidor puedes hacer con los más típicos son en ginex y apache con el htaccess bueno y además con el cpanel y demás también creo que hay opciones para ocultarlo y demás o sea que bueno luego ftp alguien utiliza ftp hoy en día pero ftp te estás llevando todos juntos vale pero quiere decir ya ya sabes que hay ftp hay sftp ftp ssh y demás hay cifrados y no cifrados dos cuando usas ftp plano la contraseña tuya va sin cifrar entonces cualquiera que te vigile el tráfico y demás pues puede sacar la contraseña del servidor sin cifrar en todo el que esté en tu misma red en tu misma red y por todo internet viajar sin cifras en ftp entonces si tienes sftp o sea ya con con protocolo de cifrado y demás entonces a ver ese también es un básico pero yo he visto hoy en día o sea el año pasado alguien que todavía usaba ftp sin cifras o sea eso es un deporte muy de riesgo vale y http no usamos nadie no porque este también es ya estallado no pero también hay alguno que todavía tiene versiones antiguas y todavía no ha metido él no ha metido https para que bueno esto ya es para suspenso no es para notar esto es para suspenso directamente vale luego ya un tema de para nota el en el servidor los permisos que pones en las carpetas hay que poner lo mínimo posible o sea cuanto menos tengas la única que necesita un poco de permisos la dvp a blogs para que se puedan subir las imágenes y todas estas problemas cuanto menos pongas mejor luego el tema de racanear a veces cogemos en un servidor y metemos pues 100 wordpress cosas así entonces a ver esto depende como lo tengas configurado pero yo no lo suelo tender a tener sólo un wordpress por cada uno de los sitios entonces de esa manera si te comprometen uno si tienes mucho si te comprometen uno pues bueno los demás por lo menos están está más protegido luego utilizar firewalls para decir como línea de defensa y luego también hay herramientas como fail to ban que lo que te hacen es cuando un usuario hace varios logins incorrectos le bloquean entonces no puede seguir haciendo pruebas vale luego también otro un clásico que este debería ser también para suspenso es hacer una copia de seguridad de tu base de datos y dejarla en el raíz de tal manera que es mi web puntocom y pone backup punto sql y ahí tienes toda la información de tu servidor tienes los imágenes de los usuarios las contraseñas bueno cifradas y demás todo entonces ese es muy habitual de hecho creo que hay una búsqueda porque se hace en google y buscas sql y a ver qué encuentras y se encuentran cosas bueno es decir no he dicho al principio yo no soy ningún experto en seguridad yo simplemente tengo la experiencia de años de intentar que no me hackeen y de preocuparse un poquito por estos temas vale los plugins los plugins hay que tenerlos siempre actualizados no hay excusa la típica excusa de es que si actualiza este plugin se me rompe el sitio pues es mejor quitarlo es mejor que se te rompa el sitio que tener plugins desactualizados porque por aquí también vienen todos los los males y luego el plugin hedon que es lo que yo llamo estas webs que tienes 40 plugins o 100 blanches o sea he visto algunas barbaridades a la calle yo no yo no busco en el director de planes yo le pregunto a él directamente y muchas veces instalamos plugins para tonterías por ejemplo no es que tengo que meter el google tag manager pues le meto un plugin solo para meter el código dijo eso puedes hacerlo de manera súper sencilla entonces un poco de cabeza con el tema de los planes y luego ya evita el síndrome de diógenes eso de los 90 plugins seguro que la mitad los tenía los tenías deshabilitados encima los tenías todos activos bueno pero es que es un valiente pues eso o sea si un plugin no lo vas a utilizar no deshabilitas bórralo cárgatelo del servidor o sea pero totalmente borrado es lo mejor vale luego los temas el tema los sims los les he de llamar de mil de mil maneras lo mismo que los plugins actualiza siempre y cuantos menos tengas mejor y aquí también el típico el 2023 y todos estos quítalos si no lo vas a usar fuera todos y quédate solo con el que vas a con el que vas a usar luego ya el tema de wordpress también actualiza no dejéis a cuando salgan actualizaciones sobre todo si es algún parche de seguridad o algo sea algo así actualizarlo cuanto antes hacer la copia de la seguridad copia de seguridad de la base de datos de los ficheros y demás pues acaso se rompe alguna cosa pero actualizarlo y lo que no utilices como por ejemplo el api de wordpress si no lo utilizas pues también deshabilitarlo a todo lo que no necesites pues yo yo soy muy amigo de quitar todo o sea yo lo primero que hago es cuando instalo lo primero es empezar a borrar cosas como un loco vale y luego ya por último los plugins de seguridad yo que siempre digo que el número adecuado de plugins es 0 90 pues o uno o dos o tres como mucho de seguridad alguna vez he metido yo por ejemplo he usado alguna vez uno que se llama wp servers luego de estos de se le conoce no está cuando lo mire yo la última vez me pareció que era de los mejores y te da un montón de cosas como por ejemplo te protege o sea te oculta la carpeta wp log y nos hace como que no existe y demás entonces da menos pistas a que parezca un wordpress en normal w wp-server no sé si le han cambiado el nombre te suena en cambio no no es ser verde como alcancer ver o sí y tiene una versión gratuita y una versión de pago y no me dan comisión vale luego hay un montón de plugins también que puedes hacer el tema de puedes hacer un doble factor de autenticación puedes hacer que se deshabilite el login hay bastantes plugins de esos bueno con los consejos que os he dado antes yo creo que ya estás razonablemente seguro si no haces barbaridades actualizas y demás estás bastante bien entonces y ahora mentira no le paga a mi sobrino por hacer la presentación vale entonces bueno la idea era eso hacer una pequeña presentación y luego pues que comentéis cómo veis el tema de la seguridad y cuál es vuestra vuestra experiencia yo por ejemplo suelo usar mucho wordpress soy muy fan de wordpress wordpress yo también porque además cuando le pasas el scan suele ser bastante fiable en cuanto a que enseguida te encuentras todo lo que haya que te hayan podido colar o que hayan podido modificar y además te permite de primera recada y a veces eliminar hay veces que no te deja eliminar pero si no te deja eliminar al menos ya sabes cuáles son los ficheros o sea ya tienes localizados los ficheros que manualmente te tienes que trabajar y te limpia la base de datos también no, la base de datos no claro porque el problema es los post también que te puedan haber metido con enlaces o con misterios y en el último la última vez que me pasó en vez de como wordpress porque no simplemente estaba en el centro de la área en wordpress utilicé sucuri y con sucuri en los ficheros infectados aunque no me permitía borrar con lo cual ahí ya me tuve que meter por puti para borrar todo puti es un FTT para que no lo sepa si, pero es que con el FTT no tenía permiso, con el FTT ya no tenía permiso suficiente y con puti si podía si, no se, no se, no tenía montado montado, claro, con montado nuestros colegas comunes y a quienes os han hackeado luego cuánto trabajo os ha supuesto arreglarlo porque claro, eso no solo restaura los ficheros es la base de datos y claro luego también está que te han hackeado y te pueden haber metido otras cosas en el servidor aparte del wordpress y ese tipo de cosas y claro entonces restauras y sigues infectado aunque creas que no yo en esos casos soy muy amigo de cargarme el servidor y empezar desde cero un número que era con mi era un cliente que me llevó una máquina que tenía, redistribuía vídeos yo no estaba redistribuyendo vídeos, estaba redistribuyendo más vídeos y lo he dicho que, pues, hay que empezar, ¿no? claro, yo creo entonces ahora que era un proyecto pequeño que no tenía mucho contenido y que se podía hacer yo no me imagino que no se está haciendo online, no, o sea, esta experiencia es que muchas gracias es que a veces coges proyectos que ya están arrancados, están salidos y cuando, eh, eh, ha pasado en la web y dices tú, hostia, es que viene de antes si, 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 si si no ha cogido a tiempo y tiene copia de seguridad en el servidor, pues restaurar una copia de seguridad anterior a la Javier hay una copia de seguridad si, también a mí, yo hago a veces instalación limpia y tiras de WP content, o sea, lo, bueno, las cosas que las metís y demás y bueno, pues así, minimizas un poco el riesgo de volver a infectar sin querer y luego el trabajo de limpiar toda la base de datos, claro, o sea, que es un curro y luego el trabajo de interés le quedó todos pasados si, por favor,